Yo quisiera llegar al punto donde se vea tan profesional como ese También vi otras cosas de otras personas que hicieron vainas Y yo decía, yo quiero como que hacer un mix de todas las vainas que me gustan Y lo hice con mi modo de ser Y ahí lo estamos mejorando, ¿verdad? Ahí lo estamos mejorando Aquí me dicen algo Que me llama la atención Que si no siento Que si yo fui muy dura con Bárbara con el tema de Sebastián Mira, no Yo siento que no Y de hecho hasta el sol de hoy yo sigo firme Y yo no busco que tú pienses igual que yo Tú puedes pensar lo que tú quieras Tú puedes analizar las cosas desde tu perspectiva Porque cada quien puede pensar lo que quiera Y cada quien puede tener un punto de vista diferente Y eso es completamente entendible Pero yo tengo ciertas cosas en mi vida Y cierta moral y ética que me gustaría recibir también por parte de mis amistades Cuando tú pasas ciertas cosas entiendes de que no todo el mundo va a actuar como tú Cuando se te pasa la rabia Entonces tú dices Bueno, o sea, es otra persona, piensa diferente Yo particularmente, Mariano Obregón No puedo andar de amistades ni de nada Con la pareja de mis amigas Porque yo sé que cuando una mujer está recién terminada Eso duele Y tú tienes que estar con tu amiga Tú tienes que apoyar a tu amiga Entonces, como yo le dije Por ejemplo a Bárbara en ese momento Tú estás teniendo ahorita una ruptura Y yo no soy ni nunca he sido muy amiga de tu pareja Pero suponiendo que lo seamos O que nos conozcamos O que nos determinemos No creo que a ti te vaya a gustar que yo un día agarre Sobre todo teniendo en cuenta ciertas cosas que le ha pasado a ella Entonces No sé, es mi opinión Yo respeto mucho eso Y ya A ver qué dicen El capítulo más top va a ser con la segura Las dos juntas Van a ser una bomba Les va a encantar Créanme que el de la segura les va a encantar Un tipo de ¿Cómo te digo yo? De interacción Jamás Pero más adelante A mí claro que me encantaría entrevistar a Daniela Y si se puede Entrevistar a la liendra O juntos O por separado También sería súper chévere O sea, eso Basta ¿Te hace falta música en el programa? Yo lo he pensado Realmente yo lo he pensado Pero Me da igual O sea, no estoy segura si le pondría música Eso hay que analizarlo muy bien Te dicen mucho que te copiaste de Entregrados Me lo mencionan mucho por el tema de los juegos Pero no me molesta Porque real O sea, yo estuve entrevistada en Entregrados Y Entregrados Y Entregrados es una conversación literalmente Donde desde que llegas Te dan un trago Y todo el juego gira en torno a Tomar Entonces Yo sí quise meter juegos con Tomar Porque me parece como divertido Y eso es lo que les digo Que fue mi inspiración de Entregrados Pero no considero que el estilo del programa sea el mismo ¿Qué dicen? ¿Antes era qué? Antes era Antes eras de ese grupito Luisa lo asegura Dani ¿Qué pasó? Mira, yo nunca he sido de ese grupo Yo las conozco a todas Y con todas he vivido diferentes cosas O sea, con Daniela Últimamente he estado muy atenta Yo la he tenido en cuenta para cosas Ella a mí Estamos normalmente en comunicación Con Luisa también Con la segura también Es como que siempre hemos estado ahí Pero así de ser amigas Re cercanas De estar todo el tiempo juntas Nunca lo hemos sido Con la que viví, digamos, más tiempo Fue con Luisa Porque ella me invitó para su casa Por un tiempo Entonces Digamos que sí Que sí, voy a invitar a Luisa ¿Cuál Luisa? ¿Cuál de todas las Luisas? Porque hay varias Luisas Esta Luisa Castro Esta Luisa Fernanda Bueno, gordos Miren, yo me despido Yo me quería meter Porque quería chismosear con ustedes Qué les pareció El programa Pero yo me despido Porque tengo que comer Porque yo no he cenado Y mirad la hora que es Once de la noche Y yo no he cenado Pero nada Los quiero mucho Los amo Que Dios me los bendiga, gordos En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Que me los tenga con bien Los amo mucho Me voy Que pasen buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video